La verdad sobre las contraindicaciones del aguacate. ¿Sabías que el aguacate, aunque saludable, tiene contraindicaciones? Este fruto, conocido por sus múltiples beneficios, también puede presentar ciertos riesgos para algunas personas. Es esencial conocer tanto sus ventajas como sus posibles efectos adversos antes de incluirlo en tu dieta. Primero, repasemos los beneficios del aguacate. Este fruto es rico en grasas saludables, vitaminas y minerales. Ayuda a mejorar la salud cardiovascular, aporta antioxidantes y contribuye a una piel y cabello saludables. Sin duda, es un superalimento. El aguacate es calórico, pudiendo contribuir al aumento de peso si se consume en exceso. Aunque sus grasas son saludables, su alto contenido calórico puede desbalancear una dieta si no se consume con moderación, afectando el control de peso. Algunas personas pueden ser alérgicas al aguacate. Esta alergia puede manifestarse con síntomas que van desde leves molestias digestivas hasta reacciones más graves como hinchazón o dificultad para respirar. Es esencial estar atentos a cualquier signo de alergia. El aguacate puede afectar la eficacia de ciertos medicamentos. Por ejemplo, puede interferir con medicamentos anticoagulantes, alterando su efectividad. Si estás bajo tratamiento médico, siempre consulta a tu médico antes de incluir grandes cantidades de aguacate en tu dieta. El consumo excesivo de aguacate puede provocar problemas digestivos como hinchazón, gases y diarrea. Su alto contenido en fibra, aunque beneficioso en cantidades moderadas, puede resultar abrumador para el sistema digestivo si se ingiere en exceso. El aguacate es rico en potasio, un mineral esencial para el organismo. Sin embargo, para quienes padecen problemas renales, un exceso de este mineral puede ser peligroso y provocar complicaciones graves como hipercalemia, que afecta al funcionamiento del corazón. Las personas con sensibilidad al látex deben tener cuidado al consumir aguacate. Esta fruta contiene proteínas similares a las del látex, lo que puede desencadenar reacciones alérgicas como urticaria, hinchazón y, en casos severos, dificultades respiratorias. Aunque las grasas del aguacate son consideradas saludables, su consumo en exceso puede ser perjudicial. Las grasas, incluso las buenas, pueden aumentar los niveles de colesterol y contribuir a problemas cardiovasculares si no se controlan adecuadamente. En casos raros, el aguacate puede afectar al hígado. Aunque es poco común, algunas personas pueden experimentar problemas hepáticos debido a sustancias presentes en esta fruta, lo que subraya la importancia de consumirla con moderación y bajo supervisión médica. Algunas personas simplemente no toleran bien el aguacate, experimentando malestar estomacal o náuseas tras consumirlo. Esta intolerancia puede deberse a una sensibilidad individual o a una reacción adversa específica del organismo que varía de persona a persona. El aguacate puede influir en la coagulación de la sangre, especialmente en personas que ya tienen problemas relacionados. Esto se debe a su contenido de vitamina K, que juega un rol crucial en el proceso de coagulación sanguínea, afectando a ciertos individuos. En algunas personas, el aguacate puede causar dermatitis de contacto, una irritación cutánea que se manifiesta como enrojecimiento, picazón o hinchazón. Esta reacción se debe a la sensibilidad de la piel a ciertos compuestos presentes en la fruta. El aguacate puede interferir con medicamentos anticoagulantes, afectando su eficacia. Esto es importante para quienes toman estos fármacos, ya que el aguacate puede alterar la capacidad del medicamento para prevenir la formación de coágulos sanguíneos de manera adecuada. Durante el embarazo, se recomienda consumir aguacate con moderación. Aunque es nutritivo, su alto contenido calórico y ciertos compuestos pueden no ser ideales en grandes cantidades para las mujeres embarazadas, quienes deben seguir una dieta equilibrada y controlada. El consumo excesivo de aguacate podría llevar a una hipervitaminosis, especialmente de vitamina E y K. Aunque son esenciales, un exceso puede causar problemas como náuseas y debilidad. Mantén un equilibrio y evita consumirlo en grandes cantidades diariamente. El aguacate puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes como el calcio y el hierro. Esto puede impactar tu salud a largo plazo si no tienes una dieta balanceada. Asegúrate de diversificar tus fuentes de nutrientes. Aunque contiene pequeñas cantidades de fructosa, las personas con intolerancia a esta azúcar deben tener cuidado. Incluso en pequeñas dosis, puede causar malestar gastrointestinal y otros síntomas incómodos. Si eres intolerante, modera tu consumo de aguacate. Personas con alergias a ciertos alimentos pueden experimentar reacciones cruzadas al consumir aguacate. Esto se debe a proteínas similares que el cuerpo puede confundir. Si tienes alergias conocidas, consulta a un alergólogo antes de incluir el aguacate en tu dieta. El consumo excesivo de aguacate podría alterar la flora intestinal, afectando la digestión y la absorción de nutrientes. Mantener una dieta equilibrada y variada es esencial para evitar estos problemas y mantener una flora intestinal saludable y funcional. Las hojas y la piel del aguacate contienen persina, una toxina que puede ser peligrosa si se consume en grandes cantidades. Esta sustancia puede causar problemas digestivos graves y, en algunos casos, ser potencialmente letal para animales como perros y gatos. El aguacate, aunque delicioso, debe ser consumido con precaución debido a la posibilidad de reacciones cruzadas. Personas alérgicas al látex o a frutas como plátanos y kiwis pueden experimentar síntomas similares tras consumir aguacate, lo que puede ser problemático. En algunos casos, el consumo excesivo de aguacate puede alterar la flora intestinal. Aunque es beneficioso en cantidades moderadas, un exceso puede desequilibrar las bacterias buenas y malas en el intestino, provocando malestar y otros problemas digestivos. El aguacate, si bien es nutritivo, puede ser problemático para quienes tienen problemas renales debido a su alto contenido de potasio. Un consumo elevado puede llevar a una acumulación peligrosa de este mineral en el cuerpo, afectando la función renal. Aunque el aguacate tiene muchos beneficios, es crucial consumirlo con moderación y estar atento a cualquier síntoma adverso. Si tienes dudas o condiciones de salud específicas, consulta siempre a tu médico antes de incluirlo regularmente en tu dieta. El aguacate es una fruta muy versátil en la cocina, pero es importante recordar que el consumo excesivo puede traer consecuencias. Aunque sus grasas son saludables, es esencial moderar su ingesta para evitar problemas relacionados con el aumento de peso. Para quienes tienen problemas hepáticos, el aguacate podría agravar la condición. En raras ocasiones, se ha observado que su consumo excesivo puede afectar negativamente el hígado. Por lo tanto, es crucial estar atentos a la cantidad que se consume. No todas las personas toleran bien el aguacate. Algunas pueden experimentar malestar estomacal, hinchazón o incluso náuseas. Si notas estos síntomas tras consumir aguacate, podría ser señal de una intolerancia individual y conviene reducir su ingesta. El aguacate también puede influir en la coagulación de la sangre. Esto es especialmente relevante para personas con trastornos de la coagulación o aquellos que toman medicamentos anticoagulantes. Siempre es recomendable consultar con un médico antes de cambiar tu dieta. El aguacate puede causar dermatitis de contacto en personas sensibles. Si tras manipular o consumir aguacate notas irritación o erupciones en la piel, podrías estar experimentando una reacción alérgica. Es importante ser consciente de esta posibilidad y actuar en consecuencia. El aguacate es un superalimento que, consumido en exceso, puede alterar la flora intestinal, lo cual puede derivar en problemas digestivos. Es crucial mantener un equilibrio para aprovechar sus beneficios sin comprometer nuestra salud intestinal. Las hojas y la piel del aguacate son tóxicas y pueden causar serios problemas de salud si se ingieren. Es fundamental consumir únicamente la pulpa para evitar cualquier riesgo de intoxicación. Aunque el aguacate es saludable, es importante consumirlo con moderación y estar atento a cualquier reacción adversa. Consultar a un profesional de la salud puede ayudarnos a disfrutar de sus beneficios sin riesgos. El aguacate, rico en nutrientes, debe ser parte de una dieta balanceada para evitar problemas de salud. Su consumo responsable maximiza sus beneficios y minimiza cualquier posible efecto negativo. Suscríbete a nuestro boletín para recibir más consejos sobre cómo mantener una alimentación saludable y disfrutar de los beneficios de alimentos como el aguacate sin comprometer tu bienestar. El aguacate es una excelente fuente de vitaminas y minerales, pero su alto contenido en ciertas vitaminas puede causar hipervitaminosis si se consume en exceso. Es fundamental equilibrar su ingesta con otros alimentos para evitar problemas de salud. A pesar de sus beneficios, el aguacate puede interferir con la absorción de algunos nutrientes esenciales cuando se consume en grandes cantidades. Es recomendable variar la dieta para asegurar una adecuada absorción de todos los nutrientes necesarios. Las personas con intolerancia a la fructosa deben tener cuidado al consumir aguacate, ya que contiene pequeñas cantidades de este azúcar. Aunque no es significativo para la mayoría, puede causar molestias en quienes tienen esta condición. El aguacate puede desencadenar reacciones cruzadas en personas alérgicas a otros alimentos, como el plátano o el kiwi. Es vital estar atento a cualquier síntoma de alergia y consultar a un especialista si se presentan reacciones adversas. Consumir aguacate en exceso puede alterar la flora intestinal, afectando la digestión y el equilibrio de bacterias beneficiosas. Mantener una dieta variada y balanceada ayuda a preservar la salud intestinal y evitar complicaciones digestivas. El aguacate, a pesar de ser un superalimento, puede ser tóxico si consumes sus hojas o piel. Estas partes contienen sustancias que pueden causar problemas digestivos y otros síntomas adversos. Es crucial conocer y evitar estas partes del fruto. El consumo excesivo de aguacate puede alterar la flora intestinal, afectando el equilibrio de las bacterias buenas y malas. Esto puede resultar en problemas digestivos y malestar general. Mantén un consumo moderado para preservar tu salud intestinal. Las reacciones cruzadas son posibles en personas con alergias a frutas como el plátano o el kiwi. Si tienes antecedentes de alergias alimentarias, es importante estar atento a cualquier síntoma después de consumir aguacate y consultar a un profesional. El aguacate contiene pequeñas cantidades de fructosa, lo cual puede ser problemático para quienes tienen intolerancia a este azúcar. Si eres intolerante a la fructosa, monitorea tu consumo de aguacate para evitar malestares digestivos y otros síntomas incómodos.